Con pedacinas Juan, te voy a dar a la otra, ¿sabes? Hacemos una. ¿Pasaraje? Sí, una. ¡Hola, Juan! ¡Muérdese loco! Practicando para el próximo domingo. No, 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 no. No, 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 no. Cuando ustedes necesitan pasar a mí dos cervezas. ¿Están todos juntos o todos? ¡Dante, Dante! Dante, el domingo que viene es la fiesta de la cerveza. Espero que vengas acá a tomar cerveza. ¡Ah, sí! ¿Qué es lo que viene? ¿Qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Eh? Para después... Yo lo reguló, te mané. Yo lo reguló para la salida. Ah, está bien. ¡Ah, está bien! ¿Una puedo llevar? ¿Una jarra? ¡Oh! ¿Cómo estamos, eh? Bueno, Dante, ahí vamos a dar la vuelta por donde están los muchachos, ahí está Eddy. Ahí anda Eddy, bien fútbol. Ahí está Eddy. Ahí está Eddy, bien fútbol, bien fútbol, bien fútbol, bien fútbol, bien fútbol. Ahí está Eddy. 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 Están todos desesperados. Están todos muertos. Bueno, eso estuvo muy bien, Pedro. Pedro, justo dijiste así, así sabes que no vas a comer más. Gracias. 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 No, es la única manera, eh. Ah, vino la jarra, ¿viste? Dice que la trajera Cuidado Chau chau